Anders Breivik no será considerado penalmente responsable de la matanza de hace cuatro meses en Noruega. Los psiquiatras encargados por la justicia han dictaminado que el extremista de derecha sufría psicosis cuando asesinó a 77 personas y que ha desarrollado una esquizofrenia paranoide. Eso supone que no se le podrá juzgar por la masacre, sino que será internado en un centro psiquiátrico. El informe aún deberá ser examinado por una comisión médico legal. La última palabra la tendrá el tribunal de Oslo, pero Noruega ya se da por hecho que Breivik no será nunca juzgado por la masacre del 22 de julio.